Éramos felices y sí lo sabíamos. Cada fría mañana, cada entrenamiento, cada kilómetro lo aprovechábamos y lo vivíamos al máximo. Pero un día todo cambió. Ahora reunirse era peligroso. Ya no podíamos ni siquiera abrazarnos para celebrar una meta. Incluso al salir a la montaña se convertiría en algo peligroso. Y sí, nos quedamos en casa pero no nos quedamos quietos. Porque sabemos que esto no dura para siempre y va a llegar el día en el que podamos volver a tomar las calles. En el que las montañas se convertirán en nuestro patio de juegos. En el que podremos volver a ser niños corriendo por todos lados disfrutando de esta vida. ¡Suscríbete al canal! Porque volveremos más fuertes y más unidos que antes. Ya que nunca olvidaremos el día en el que nuestra pasión se convirtió en un peligro. Así que prepárate y no te rindas. Porque ese momento de volver está cada vez más cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!